Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente El vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Llávar, visitó las provincias de Esmeraldas y de Cañar. En estas dos visitas se refirió a las metas alcanzadas en estos siete meses de gestión. Por ejemplo, en el auditorio del Consejo Provincial de Esmeraldas, Tácito Ortiz Urriola, escucharon más de 600 personas sobre el proceso de reestructuración de la justicia. Se deroga el Código Penal, se deroga el Código de Procedimiento Penal. Es algo muy coherente, que va a cambiar la justicia, que se va a ver que nadie va a quedarse sin justicia, que las personas no van a tener que rogar para que se les solucionen sus problemas, como sus demandas y cualquiera, etc. Además, Fernando Llávar se reunió con la directora de la Judicatura de Esmeraldas, Juana Briones, para evaluar los avances de esa dirección. En la actualidad contamos ya con una persona, con un equipo ahí instalado, que son las que atienden los requerimientos día a día de los señores funcionarios. Dentro de mi gestión también hemos podido hacer algunas cosas, entre ellas reordenar el ambiente físico donde funcionan los juzgados civiles, los juzgados de garantías penales, así como juzgados de tránsito. En la provincia del Cañar, en el Paraninfo Marco Vicuña Domínguez, de la Universidad Católica de Cuenca, con sede en Azogues, se retiró a los seis ejes de gestión y sobre la escuela judicial. Y en ese sentido, hemos ya generado convenios con muchas autoridades del país, con muchas instituciones, que nos permiten generar grandes avances. Entre ellos, por ejemplo, el IAEN. El IAEN, que es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ha generado un interesante sistema de capacitación para los servidores. Sistema que obviamente en el pasado no existía, y que claramente era una entelequia hablar de la escuela judicial, ya que había cursos, sí, pero no había planificación. En la tarde, se reunió con el director de la Judicatura del Cañar, Martín Flores. Como ustedes pudieron haber apreciado el día de hoy, una convocatoria masiva, la gente está interesada, la gente está confiada en el trabajo que viene desempeñando el concepto nacional de la Judicatura. El doctor Fernando Llávar, en sus visitas, genera expectativa en la ciudadanía y demuestra que el sistema de justicia está cambiando en todo el país. Eso es lo que la reestructuración, la justicia necesitaba durante años y décadas, de terminar con la corrupción, cuando necesitemos de la justicia en general. Que todo, agilidad para todo, legalmente, pues, que puedan construir. Consejo de la Judicatura, por una justicia oportuna y transparente.